Más de 10 países de América Latina y el Caribe se han comprometido a convertirse en economías carbono-neutriales. ¿Es posible la transición hacia cero emisiones netas cuando el crecimiento económico y la reducción de la pobreza son las prioridades? La respuesta es que sí. La tecnología ha cambiado drásticamente en las dos últimas décadas. Hoy en día, la energía eólica y solar son las fuentes de energía más baratas jamás disponibles para la humanidad. Los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en todas partes y el transporte público reduce el tiempo perdido en congestión, los accidentes y la contaminación del aire, que en conjunto cuestan cientos de miles de millones de dólares cada año a la región. Finalmente, ahora entendemos que bosques, como el Amazonas, aportan mucho más valor económico en servicios ecosistémicos que lo que la producción de cultivos o de ganadería jamás podría generar. Los países deben de aceptar el cambio o perderán el tren del crecimiento verde en el siglo XXI. La descarbonización es una manera de mejorar liberación del crecimiento verde en el siglo XXI. ¡Hasta la próxima!